Muy buenas a todos y bienvenidos a RadoMesPoco, el programa de cervezas del mundo. Yo soy el ruso y hoy toca otra de las cervezas que me han dado gratis, porque sí, porque han decidido hacerlo los que la han producido, la Chipis. Antes de empezar, tengo que decirles que me lo estoy pasando muy bien en Instagram, o sea, me lo hice allá, y bueno, vosotros no sé cuándo vais a ver el estudio realmente, supongo que lo veréis el día siguiente, porque hoy ya he publicado otro, tampoco quiero abusar de, o sea, prefiero separar un poquito más el contenido, aunque sean cosas diferentes, acabo de publicar uno de Airsoft, quiero dejar espacio para otro de cerveza. Me lo estoy pasando muy bien en Instagram, lo hice como, ya digo, como una coña, y estoy siguiendo la coña, y me lo estoy pasando muy bien siguiendo esa coña, postureando al máximo, hoy he subido una foto de un paquete de chicles, voy a necesitar, a ver ahí está mi papelito, ese papelito que me venía junto en la caja de Chipis, que os voy a contar ahora un par de cosillas, me estoy pasando muy guay, veo que la gente, creo que estáis siguiendo la broma, espero que no os creáis que realmente tengo ese comportamiento en la vida real, incluso hoy me he puesto una gorra, bueno, me venía bien la gorra porque, claro, llueve y llevo gafas y no se me mojan las gafas, es un coñazo, sobre todo sales y entras del coche, vas corriendo de un sitio a otro, no te mojan mucho, pero las gafas se te mojan y cuando vuelves a entrar al coche es como, ay, joder, porque si no te asesían, entonces por eso he empezado a usar gorra cuando llueve. Y yo que sé, que voy a seguir con la coña un buen rato, acabo de subir la foto esta grande, el trípode puesto, con la cerveza aquí puesta y tal, y no sé, me ha parecido muy gracioso, muy gracioso, muy gracioso, mira que nunca he sido utilizada filtros ni hashtags, pero me estoy hinchando y creo que al final le voy a coger el gusto y voy a empezar. Espero no creérmelo de verdad, espero no llegar a ese punto en el que de verdad se me va la olla y digo, oye, espérate, que tengo que hacer una cosa esta grande, ¿sabes? Espero que no se me vaya la olla, en fin. Chipis, ¿vale? Chipis clásica es la cerveza que tenemos hoy, esto me lo ha regalado, bueno, me lo ha enviado para que lo pruebe la propia marca, bueno, el propio fabricante. Me encontraron en Twitter, ya lo comenté en su momento, hice la Chipis Shandy, lo hice un poco, estaba en tres exámenes, no llamó mucho la atención porque era una Shandy. Me encontraron por Twitter, me dijeron, oye, ¿te importa que te enviamos un par para que las pruebes? Y yo dije, ya, ¿esto qué tontería? Y dicen, si compruebe eso, sin mal reloj, digo, perfecto, porque obviamente no voy a poner bien la cerveza si no me gusta. Entonces, ya saqué la Shandy en un capítulo anterior, que era un poco, ya digo, como haya que sacarla, vamos a aprovecharla, la sacamos en un programa, yo no veo Shandy. Pero esto sí es una cerveza, cerveza que puede que... Esto sí es interesante. Y la cosa es que yo sabía, yo suponía que la Chipis es un tipo de cerveza que os encontraréis en Madrid en los chinos. Vas a hacer botellón, vas a hacer fiesta en casa de alguien, ya son... Han cerrado los supermercados. Yo no sé si fuera de Andalucía vender alcohol después de las nueve y media, creo que sí. En Andalucía, por ley, está prohibido vender alcohol a partir de las nueve y media, así que si venís aquí de turistas ya lo sabéis. Es un handicap gordísimo, pero los chinos siempre te venden alcohol. Entonces, es muy común ir al chinos a por cerveza, a por litritos a las uno de la mañana, porque se te han acabado, estás de fiesta en casa con unos colegas y se te han acabado, tienes que bajar. Dame 15 litros de cerveza, punto, la lleva y te la subes. Y yo pensaba que esto era lo suyo. Esto es lo que es típico, tú sales por ahí, te coges un paquete de pipa y te vas al parque y te coges una de estas, ¿no? Y esto es lo que me habéis dicho vosotros. Así que, vamos a ver. Esta no venía, pero la otra sí. No sé cuál es el precio de una de esta, en una tienda normal, pero me imagino que estará por debajo del euro, para que sea competitivo con las marcas conocidas, ¿no? Digamos, esto es una marca blanca para sitios de... donde no hay marca blanca. Entonces, pues lo típico, ¿no? La típica tienda china, típica tienda 24 horas, típica tienda donde no hay marca Lidl, donde no hay marca Día, donde no hay marca Hipercor, lo que sea. Entonces, me hace gracia que viene aquí una hoja más creativa, que viene con su nota de cata y sus cosas, ¿sabes? Que viene todo superguay y dice, chipis clásica, nota de cata, cerveza de color dorado brillante, empezamos bien, sabor suave, no está mal, y aroma muy fresco, ¿vale? Tipo, lager de baja fermentación. Bueno, sí, un lager es de baja fermentación. Graduación 4,8, temperatura óptima de servicio 4 a 6 grados, lo normal. Ingredientes principales, ojo, principales, agua, malta de cebada, maíz, cebada, lúpulo. Esto vale, porque tiene colorante y estabilizante, ¿vale? Tiene agua, malta de cebada, maíz, cebada, lúpulo, colorante E150C y estabilizante E405. Me hace gracia eso de que ponga ingredientes principales, ¿sabes? Como las cosas que... El veneno no te lo vamos a poner aquí, el cianuro que lleva no te lo vamos a especificar la hojita. Producida y elaborada en la Unión Europea, Teseo, Industria y Comercio SL, calle Profesor Waxman, número 3, 28036, Madrid, España. Vale. El diseño es muy suave, tiene mucho, yo digo, va muy relacionado con el tema que empezó hablando del Instagram, va muy para echaros una foto, plan trapero, ¿sabes? Hay traplife, bebiendo chip y subiendo un coche patrulla. Y no sé, vamos a meterle caña a esto, es una lata de 50 centilitros. Está disponible, está disponible en tres formatos, 33, 50 y un litro. Vale. El litro es el mejor formato para este tipo de producto. Vale. Un litro se comparte, se va pasando rápidamente, antes de que se ponga caliente y listo. Que yo que sé, si os lo queréis llevar a una fiesta en una casa, pues sí, las latas de 50 son útiles. Uff. Uff. Otro sabor de la infancia, la virgen. Uff. Sí que es verdad que es suave. Sabe muy poquito a cerveza. Aroma huele metal, porque hasta en la lata. No tiene mucho misterio. Y bueno, es tu típica cerveza de lata que normalmente no sirves en ningún sitio, te la bebes directamente de la lata porque no merece la pena. Yo la sirvo solamente a motivo de enseñarosla. Uff. Pero yo que sé. No me... No me gusta. Tiene un saborcito así como a... Raro, no sé. O sea, si vuestro propósito es comprar cerveza lo más barato posible e intentar emborrachar con esa cerveza, es una buena opción. Pero... Si os venden alcohol en el Mercadona, es table. ¿Vale? O sea, porque... Ahora que acabo de acordarme por qué me salía a mi infancia, porque claro, en el Mercadona siempre nos pedían el DNI. Esto, bueno, no sé hasta qué punto es bueno que yo diga esto en YouTube para el gran público. Sé que ahora con esto de Larry son Messi gran menores de edad. Pero bueno, independientemente de vuestros padres ya no tienen que haber enseñado a beber. No, 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 no. Lo siento mucho. Pero vuestros padres tienen que haber enseñado los terribles, terribles destas del alcohol y ya deberíais haberlo sabido. Y aparte... Que no. A ver, muy fácil. Cuando yo tenía 15, 16 años... Bueno, más 16 que... Sí, 16, 16. Cuando yo tenía 16, 17 años... Bueno, no, 17, no. Con 17 ya tenía un carnet falso, ¿vale? 16. Cuando yo tenía 16 años... Era muy jodido que nos vendieran alcohol en sitios como Mercadona, Supersol, etc. En Supersol colaba, pero en Mercadona era casi imposible. En Mercadona la verdad que era difícil. Sobre todo con esta cara, ¿vale? Si yo ahora mismo tengo cara de chaval, imaginaros hace ¿cuántos? ¿9 años? ¿8 años? Terrible, terrible. O sea, así que lo que hacíamos era irnos a tiendas que aunque fuera más caro, nos venderían. ¿Por qué? Porque eran los chinos, porque era, yo qué sé, el típico mini market de urbanización que a la gente le daba igual, ¿sabes? Que te lleguen a igual. Esto es la Unión Europea. Aquí los niños beben desde que tienen 12 años normalmente, ¿vale? Los ingleses... Yo me acuerdo, en mi instituto había un puñado de ingleses, esa gente fumaba desde los 12, vivía desde los 14 y más cosas, ¿sabes? ¿Y qué no se metían con 16? Nosotros somos de las, digamos, los moderados, ¿no? Nosotros empezamos a beber con 16 más o menos y empezamos a un ritmo bueno, bastante bueno. A los 18 ya manejábamos alcoholes fuertes mejor que nadie y yo qué sé, y ahora pues hemos vuelto a los orígenes, hemos vuelto a tomar cervecitas porque ya vamos en plan chill, ¿sabes? Entonces, por eso, si vuestro objetivo es emborracharos sin que os piden el carnet, probablemente esta sea una de nuestras mejores opciones. Si no os piden el carnet porque ya sois mayores de edad o porque tenéis barba o porque tenéis un pedazo de par de tetas que no os lo van a pedir. Mercadona. Steinburg. En serio, la nueva litra de Steinburg está mucho mejor. Hablando de low cost, hablando de la puta ruina, yo se lo enseño a mis colegas, todo el mundo que ha probado está de acuerdo, las litras de Steinburg están muy bien. Lo siento mucho por Chippies, pero tenéis que mejorar vuestro producto, sinceramente. Que cueste 5 céntimos más, pero que se ve que es peor, ¿vale? Se nota que es... Normalmente la cerveza de marca blanca no es peor que la típica litro de San Miguel, litro de Mau, litro de Alhambra, litro de Cruz Campo, litro de lo que sea que se beba en vuestra zona. Normalmente no son peores, incluso a veces mejores, según vuestra preferencia propia de cerveza. Pero en este caso se nota que hay como un pequeño downgrade en calidad, ¿vale? Y es una pena, porque no debería de haberlo. Que lleve una BBB igual, ¿sabes? Que no pasa nada. Pero que yo qué sé. Todavía me queda la premium. Habrá que ver cómo está, qué lleva. ¿Vale? Habrá que ver si lleva... Porque aquí también pone ingredientes principales, porque también llevará algún tipo de corrector, algún tipo de colorante, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que, bueno... Es una pena, pero por otro lado es curioso, porque no todo el mercado de cerveza que tenemos en España alternativo es artesanal, de calidad, no sé qué, no sé cuánto. Porque siempre me quejo de que las cervezas artesanales, bueno, las de la micro cervecería, es muy cara. Y esta gente hace todo lo contrario. Hace más barato, pero peor. Con aditivos. Es que me parece que ni siquiera las cervezas de... Muchas cervezas de... Industriales no llevan tanto aditivo. O sea, llevan algo para... Pero por lo general son bastante tales. El gas es natural, el medio natural, en fin. Cosas así. No os voy a aburrir más con estas tonterías. Muchas gracias por ver. Hasta aquí todo por hoy. Bueno, espérate. Y hasta luego. Lo digo. ¡Gracias!